El transporte en la ciudad de Buenos Aires El transporte en la ciudad de Buenos Aires Bueno, vamos a debatir este tema con legisladores porteños Está en representación del oficialismo Daniel Lipovetsky Que es legislador del PRO Está Alejandro Bodar de Nueva Izquierda Y está Rafael Gentili también Que es legislador de la ciudad de Buenos Aires Por sumar Gracias a los tres por estar acá Bueno, vamos a darle la palabra al oficialismo Obviamente para arrancar ¿Cómo están viendo esta situación? Este tema de la incursión de lo que tiene que ver con los metrobús O que, por ejemplo, esta toma del sub Es decir, ¿están conformes con los resultados? ¿Cómo lo están viendo, Daniel? No, sí, estamos muy contentos con todo lo que hemos avanzado En lo que tiene que ver con el transporte público Nosotros creemos que es fundamental avanzar en la mejora del transporte público En una ciudad como la ciudad de Buenos Aires Para eso pusimos el eje en lo que es el metrobús Que ha significado, sobre todo en los nuevos que hemos inaugurado La 9 de julio Un avance muy importante en cuanto al tiempo que la gente gana en viajar En hacer ese trayecto Realmente se calcula que más o menos es una hora menos de viaje Sobre todo para toda la gente que tiene que ir de Constitución hasta la zona de Retiro Y ha mejorado todo el tránsito de la zona ¿Una hora menos? Una hora menos, entre ida y vuelta Digamos, si uno lo hace ida y vuelta Va al trabajo y vuelve O sea, media hora entre ida y media hora acá Exactamente, más o menos Más o menos Y realmente creemos que es un avance muy importante en la ciudad Con respecto al subte, creemos que también es una prioridad para nosotros Nos hemos hecho cargo, como bien decías Rodó, hace unos pocos meses Hemos inaugurado estas estaciones de la línea B Estamos camino a inaugurar las de la línea A en el próximo mes en Flores Y creo que también es una prioridad para nuestro gobierno Mejorar el transporte público de subterráneos Creo que junto a eso, más toda la política que estamos teniendo En cuanto al transporte sustentable en bicicletas Vamos a ir conformando una política de transporte Que va a ayudar a mejorar todo el transporte en la ciudad ¿Las bicicletas las están tomando como un medio de transporte? Sí, claro, por supuesto Nosotros creemos que es un método de transporte sustentable Que además ayuda también al ejercicio físico Y además sirve mucho para el traslado Sobre todo el sistema de bici es muy bueno Porque la gente puede tomar una bicicleta en un lugar Dejarla en el otro, de ese lugar ir, poder trasladarse Hacer recorridos cortos Lo cual ayuda mucho, sobre todo cuando uno está en el centro Y quiere hacer trámites rápidos Y no tiene necesidad de tener que tomar un taxi O caminar en la bicicleta creo que ayuda mucho El tema subterráneo sin duda parece como una de las patas Más difíciles, más flojas que ha tenido el macrismo Porque habían hecho promesas de varios kilómetros por año De construcción Ha habido inconvenientes, por ejemplo Esta última semana en la línea B Con la inauguración de estas dos estaciones Las denuncias de falta de seguridad ¿No sienten que en eso es una pata débil Que justamente tiene el macrismo? A ver, yo creo que nosotros Del servicio nos hicimos a cargo hace muy poco tiempo Con respecto a lo de la línea B Los temas de seguridad realmente creo que fueron resueltos Incluso hay un fallo judicial Que lo ha determinado claramente Que estaban en condiciones de ser inauguradas las estaciones Y por eso fueron inauguradas Nos parece que las medidas de fuerza tomadas por los metros delegados En realidad tenían más que ver con una cuestión política Que con una cuestión de verdaderas causas Sin perjuicio, nosotros creemos que Que los trabajadores tienen como método de lucha Las huelgas o los paros Y nos parece lógico que así sea Pero siempre hay que utilizarlos con prudencia Con seriedad Y en este caso Y no con objetivos políticos Y no con objetivo de defender a quienes ellos defienden Que son los trabajadores No nos olvidemos que en los subtes Viajan muchísimos trabajadores Igual que ellos Y por lo tanto hay que ser muy prudente Cuando uno toma una medida Como parar un servicio durante tanto tiempo Por lo tanto Me parece que en el caso de la línea B Creo que ha sido Digamos una buena medida Haber inaugurado las estaciones Me parece que va a ayudar Hay más de 50.000 personas Que se incorporan al servicio nuevamente Pensemos que llega hasta Villa Urquiza Donde van muchos estudiantes de la UBA A la sede de Drago Con lo cual eso va a ayudar muchísimo A que muchos más chicos puedan llegar a estudiar Y viajar hacia la universidad Con ganar tiempo de Menos tiempo de viaje Y más tiempo para Tiempo libre o para estudiar O para lo que sea Y respecto en general al tema del subte Me parece que bueno A partir de ahora Nosotros tenemos una responsabilidad Que es hacernos mejorar el servicio Que venía siendo prestado Controlado por el Estado Nacional Que realmente Nos entregó en condiciones Bastante malas Y creemos que hay que mejorar Sobre todo lo que tiene que ver Con la prestación de servicio Por eso Vamos a poner el eje En la línea A Que ya inauguramos Los coches nuevos Que tienen aire acondicionado Vamos camino A poner aire acondicionado En las líneas B y D Y estamos cambiando Muchísimas de las Vamos a cambiar Muchísimas de los trenes Para que sean más modernos Ahora Con relación al tema subte ¿No? El tema subte Tanto Alejandro Bodar Como Rafael Gentili Tienen alguna Algún tema metido ahí Por ejemplo Rafael Gentili Pedía una auditoría De la gente de Metroid A ver efectivamente Que es lo que se había hecho Que horas se habían hecho Finalmente creo que nunca se conoció De esa auditoría Nunca se hizo Y después está Justamente Alejandro Bodar Que hizo Fue quien presentó Ante la justicia Este reclamo Por el estado En que estaban Estas dos estaciones Respaldándose en documentación Que finalmente vos dijiste No dio lugar a la justicia Pero después Cuando se empezó A usar el servicio Nos dimos cuenta Que un poco de razón Tenían Digamos Se descarreglaban los trenes Se pasaron cosas Digamos En el medio de todo eso Yo no sé Si ¿En qué quedó eso Alejandro? No Y lo central Es que hasta el día de hoy No se podía normalizar El servicio Más allá de la realidad ¿No es cierto? Del PRO Yo creo que ahí El PRO Lo que quiso hacer Cuando se inauguraron Las dos estaciones Estas en litigio Era el último día Donde está autorizado El gobierno Inaugurar cosas Esa semana Inauguró El Metrobús Aunque faltaban Todavía algunas cosas Por el tema De la campaña electoral Claro Era la campaña electoral Yo soy defensor del subte Por lo tanto Quisiera que todas las semanas Estuviéramos inaugurando estaciones Y que se hubiera cumplido Lo de los 10 kilómetros ¿No es cierto? Por año O sea Pero tampoco Se puede hacer cosas Sin tener en cuenta La seguridad Hace unos días Se cumplieron 18 meses Del accidente de 11 ¿Qué hubiera pasado Si se le hubiera hecho caso A los trabajadores Que venían denunciando Irregularidades Por parte de la empresa A lo mejor No tendríamos que haber Sufrido 52 víctimas Acá hay trabajadores Que denuncian Casos reales De inseguridad Y que yo creo Que hay que atenderlos Porque acá Ha habido un vaciamiento Yo creo que no hay salida Para todo el sistema De transporte argentino Y en particular Si hablamos de subte Si no tomamos en cuenta Que le hemos dado A empresas Un servicio Del cual el Estado No se puede desprender Es como desprenderse Del hospital Yo siempre cuento un caso Si todos los hospitales Fueran privados Habría gente Moriéndose en la puerta Porque si no tiene dinero No lo atenderían En el transporte público Pasa lo mismo O sea ¿Qué ha pasado? Se le dio dinero 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 A empresas Que se lo han llevado A sus bolsillos No han invertido Lo que tenían que invertir Y ha habido un Estado Ausente Que no ha controlado No ha pedido Ni siquiera A las auditorías Vos hacías caso Por ejemplo Mencionabas el tema Este del aumento El 16 La segunda apelación Del gobierno de la ciudad Le salió en contra Y volvió a ratificar La cámara Ya No el juez de primera instancia Sino la cámara La cautelar Por la cual No pueden aumentar ¿Por qué? Porque nunca pudo El gobierno de la ciudad Mostrar una auditoría Donde se mostraran Los costos Donde va el dinero O sea Pero a pesar De no tener esos datos Se le dio a la empresa La posibilidad De seguir con la concesión O sea Yo creo que ha habido Una connivencia Antes con el gobierno nacional Pero para mí El PRO Sigue con esa connivencia Con la empresa Que nos lleva A que no se solucionen Las cosas Rafael Nunca se hizo la auditoría O nunca se mostró Seguramente se va a haber hecho Se supone que ahora Está la auditoría De la ciudad Empezando a hacerla Pero No podemos perder de vista A esto Nosotros Este año Tendríamos que estar Inaugurando Los últimos 10 kilómetros De los 60 Que ya debería haber hecho Macri Si hubiera cumplido Con su promesa electoral Y no podemos inaugurar Las estaciones Que hizo Tellerman E Ibarra Que son estas Que estamos hablando De la B Y de la A O sea Claro Tendríamos que estar Inaugurando 60 kilómetros más O sea El tramo 60 O sea La duplicación de la red Por la promesa de Macri Y no podemos inaugurar Las estaciones Que hizo Hicieron Tellerman Y Macri Y Ibarra Y esa Y esa Y yo le pregunto Cuando se denunciaba Por ejemplo Lo de la línea B Las nuevas estaciones Que tenían filtraciones Que trabajaban por todos lados Ahora Entrén de ese injusto Los que tomamos subte Sabemos Que vos te vas Cuando vas por los túneles Y miras un poco por la ventana Si no está pintada la ventana Hay filtraciones por todos lados Es decir Agua entra por todos lados Es decir Hay un tema complicado Me parece que En principio Se debería mejorar Lo que está Hay un túnel Hay un túnel Hay un túnel Hay un túnel que pasa Trenes y autos Que pasa por el canal De La Mancha O sea Tenemos el túnel Subsubía de acá O sea No es La ingeniería Tiene resuelto El problema De hacer túneles Con el agua De por medio Acá lo importante Es decir Que las estaciones Estas Que se estaban Por inaugurar Siempre estuvieron A cargo de la ciudad Porque la extensión Del subte Siempre estuvo A cargo de la ciudad Entonces la ciudad No pudo prever El 25% Del material rodante Del subterráneo Está fuera de servicio El 25% Con 45 millones de dólares O sea El equivalente Al 5% De subsidios Que recibieron Metrovías En estos 10 años Con el 5% Se ponen Todos esos vagones En servicio Porque todos Tienen La mayoría Son reparaciones menores Entonces Hay una decisión Que tomaron La empresa Y los gobiernos Que la tienen que controlar El gobierno nacional Y el gobierno nacional De que esos vagones No se reparen Y vaya a saber Y nosotros hemos mostrado Como Metrovías No Metrovías El grupo Royo Ha utilizado Esa plata De los subsidios Para financiar Empresas Del propio grupo Royo Y enriquecerse Entonces Acá hay una Subte Viajamos mal Porque quienes gobiernan Decidieron Que viajemos mal Entonces Esa es la clave No hay problema Macri tuvo toda la plata Que necesitó Para hacer el subte Cada vez que vino A la legislatura A pedir plata Para el subte La legislatura Se lo dio No la usó Entonces Hoy enfrentamos Ese problema Sin algunas estaciones Todos teníamos que estar Con los globos Festejando Que hay nuevas estaciones Y lo que estamos Es sufriendo Las nuevas estaciones Es ridículo Bueno pero Perdón Sufriéndolas No por los trabajadores No 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 tiene nada que ver Hay un trabajador En esa línea En la Nación Inca En la última inundación Si hicieron la salta No No Tenés Los trenes El Urquiza Tiene el 40% Que también es de Metrovías El 40% De la flota Sin usar Los trenes Del Urquiza Los metes en la línea B Sin problema Porque se adaptan A la línea B Hay una decisión Yo creo que El gobierno de Macri Estamos de acuerdo Que tenía que controlar El gobierno de Macri Está más preocupado En hacer Inauguraciones O actos No siento Que le puedan servir Como efectos especiales Que solucionen El problema del transporte Por ejemplo Hizo lo de la 9 de julio El metrodús De la 9 de julio Abajo pasa un subte Hay dos Dos carriles exclusivos Que se podrían haber utilizado Al costado de la 9 de julio Hizo esa obra Ha mejorado Independiente de eso Ha mejorado muchísimo El transporte Colectivos que entran De provincia Exactamente La gente sigue Dejando colectivos No son incompatibles El colectivo con el subte Y con respecto A los controles A lo que hablaba Rafael Lo que dijo un poco Acá el compañero del PRO Que a partir de que hicieron Esa obra Está todo bien Ahora la gente Que viaja Todos los días Que viaja todos los días Yo no sé Si el PRO lo ve Pero por ejemplo Cada vez hay Mayor cantidad de autos Y es un caos Mayor circular ¿Por qué? Para mí ¿Por qué? Porque se apuesta Más al colectivo Y no al subterráneo No, no Nosotros apuntamos A la dos cosas No estamos de acuerdo Con eso Lo que nosotros decimos Es que hay muchísima gente Que viaja al colectivo Y hay muchísima gente Que viaja al subterráneo La gente viene De la provincia de Buenos Aires Del Gran Buenos Aires Perdón A trabajar a la capital No puede venir al subterráneo Porque obviamente ¿Me puede decir Un lugar del mundo Donde se haya hecho Una obra por encima De donde hay un subterráneo Porque precisamente Todo sistema de transporte Es articulado Tiene que tener Una articulación Entre los trenes Que acá no lo hay Tampoco Entre todos los trenes Que vienen del conurbano Entre el sistema De subterráneo Los colectivos Premetros ¿No es cierto? O sea Es una Bueno, pues depende De diferentes condiciones Son redes De subterráneo Son redes Que unen Acá en la ciudad No hay Y el gobierno macrista Ha decidido Como política Hacer obras Que le pueden servir Para hacer propaganda Como la que se ve Porque eligió La 9 de julio Las obras son para mejorar El servicio de la gente No para hacer propaganda Por ejemplo En el sur Nosotros presentamos Un plan de premetro No es que es una propaganda No es un cartel El Metrobús El Metrobús Y la gente lo usa Y lo aprovecha Y se me hace un problema Que por un kilómetro Han solucionado El problema del transporte No, no Yo no dije que habíamos solucionado Ustedes no tienen ni idea De lo que es viajar No, no La gente que viaja en los subterráneo Que viaja en los colectivos Están muy equivocados Yo no dije que habíamos solucionado El transporte público Hay que mejorarlo Y obviamente Todas las obras que se sacan Para mejorar Hablamos 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 Muchas cosas Obviamente Falta Como siempre Siempre falta Obviamente Siempre más para mejorar Lo que no hay acá Es una visión integral Que no es solamente De la ciudad Sino de la región metropolitana No hay una visión integral Falta la provincia Para eso Sí, sí Hay un ente metropolitano Que ninguno de los tres gobiernos Les interesa El gobierno De la movilidad De la ciudad de Buenos Aires Debería estar En manos de un ente metropolitano Ni del gobierno de la ciudad Ni de la provincia Y mucho menos de la nación Deberían ponerse de acuerdo Ahí Y de ahí se debería unificar No debería ser parte De la discusión política De lo que pasa en Rosario Vos tenés el ente Metropolitano de transporte En Rosario Donde participan Todas las fuerzas políticas El vicepresidente De excedente Es del peronismo Que es de la oposición En el Consejo Deliberante Y ahí Acaban de presentar Su plan Para los próximos A partir del 2015 Van a cambiar Toda la estructuración Del transporte No es un problema De la política La política No tiene que discutir Cómo Tiene que decir Dónde saca la plata Para hacer las cosas Que hay que hacer Para que la gente Se mueva en el menor Tiempo Nosotros coincidimos esto Y para eso Hemos pedido Que el Metrobús Se extiende a la provincia Nosotros coincidimos Que tiene que ver Una política metropolitana En el Metrobús Nadie puede negar Si acabo Hablamos de Es el tráfico colectivo Es el tráfico colectivo Eso no es Metrobús Es más colectivo Decid lo que es El Metrobús es otra cosa Es un transporte articulado Bueno está de acuerdo Con el tipo Lamentablemente Muchísima gente lo usa Pero es más colectivo No, les quiero preguntar Porque hay La gente usa lo que puede El tercer factor de acá Que son los taxis Y los autos Porque hay mucha gente Que decide venir en auto Sabemos que Hay una expansión En todo lo que es El mercado automotriz Que mucha gente Ha comprado su auto La gente viene Pero no le queda otra Porque si hubiera Un sistema de transporte Dejaría el auto En un lugar Se tomaría un subterráneo Pero acá nada Está articulado Pero es el tema De semáforos En la ciudad Un desastre ¿Qué es lo que pasa Con el sistema de semáforos? Excepto los de la 9 de julio Que van a funcionar Espectacularmente Y viene un colectivo Y abre el No, pero hay muchos problemas De verdad Es decir Todas las mañanas Por ejemplo Cuando hacemos el noticiero En la mañana Por ejemplo El reporte de tránsito Siempre dice Dejan no están funcionando Tal semáforos En un barrio En otro barrio En algunas avenidas Es decir Hay un problema No, bueno Hay semáforos Que son muy antiguos Hay que cambiarlos Tecnológicamente Por eso se rompen Más que otros Los nuevos Funcionan mucho más Eficientemente Es decir La ciudad está dividida Entre los que se programan De un centro de control Donde ahí se pueden regular Todo lo que tienen Con el semáforo Y hay otros que se van Y se programan a la mano No, no, no Todos tienen un control Pero hay semáforos Que están puestos Tienen muchos años De antigüedad 20, 30 años 40 años Que obviamente tienen más dificultades Y por eso se rompan más Y hay que ir cambiándolos Reemplazándolos El costo de los semáforos Es bastante alto Y hemos ido instalando nuevos Que eso funciona mejor Por eso la 9 de julio Como decía recién Rafael Funcionan bien Y hay otros lugares Donde también funcionan muy bien Hay otros lugares Que son más antiguos Que se van rompiendo Y hay que ir reemplazándolos Que estamos en ese proceso Además no nos olvidemos Que también hay que agregar Lugares donde constantemente Tenemos pedidos de nuevos semáforos Porque obviamente Al aumentar el tránsito Hay arterias que antes No necesitaban semáforos Que hoy lo necesitan Ese es un buen punto Porque cualquier política Para mejorar el tránsito En la ciudad de Buenos Aires Tiene que plantearse como objetivo Sacar semáforos No poner semáforos La ciudad de Buenos Aires Tiene un promedio de semáforos Impresionante Excesivo Y es parte del problema Que tiene para la fluidez del tránsito Obviamente hay un problema De seguridad vial Por eso se ponen semáforos Es la mejor medida O la medida más fácil De atacar los problemas De seguridad vial Ahí están Toda la Tiene que ver también Ya no solamente con los gobiernos La campaña de difusión Que tiene que hacer el gobierno Sino nuestra propia conciencia De cómo manejamos Pero realmente Tenemos que mejorar Nuestras condiciones de manejo Porque tenemos que sacar semáforos De la ciudad de Buenos Aires Porque no puede Porque eso traba La fluidez del tránsito Esto lo dicen Todos los especialistas Pero para eso tenemos que hacer Una Hay que mejorar Ahora Vos tenés que tener Una estructura Cuando se discute Metrobús Sí, Metrobús No Lo que pasa es Por eso yo decía Que no hay una estrategia No hay un plan No hay un plan Los gobiernos tienen que incendiar No hay un plan general Cambios culturales Dejame decir esto en términos del plan general Cuando vos tenés un plan general Y tenés que mover Tantos millones de personas Todos los días De un lugar Hacia el otro Y claramente Eso es el tren Y el subte El tren es el subte Después Lo otro es complementario Tren, subte Tranvía En aquellos lugares Para también hacerlo sustentable Ecológicamente El tranvía Para que tengas una idea Es más caro que el colectivo Pero es 10 veces más seguro El tranvía Se frena Con mucha mayor rapidez Que un colectivo No, y el servicio Tiene que ser estatal No podemos seguir Dejando en manos privadas De manos privadas A la cual le damos Dinero, dinero, dinero Y después No controlamos No invierten Y cada vez estamos peor Hemos puesto millones Y millones Y así estamos Bueno, la auditoría Que hablabas Hasta octubre Tenemos tiempo Vamos a esperar El resultado De la auditoría De la audiencia Tenía que hacerla Y en octubre Van a pedir otra prórroga En octubre Veremos que dice la auditoría Gracias por la auditoría Vamos a la pausa Ya volvemos